¿Qué es la pintura del Prado? Si quisiera comentarte algo sobre esta pintura del Prado, yo tuve una experiencia personal con esta pintura. Entiendo que es una pintura que data del siglo XV, 1400 y algo. La primera vez que yo estuve en el Prado hace ya bastantes años, pasé por toda esa sección de imágenes religiosas, Cristos, muchos Velázquez, arte muy religioso. Me pareció una experiencia bastante monótona, aburrida. No soy una persona creyente, no veo este arte como un arte que tiene un valor religioso, sino que meramente estético, como una experiencia estética. Y no conseguí tener una experiencia estética en ese discurso de ese caminato, por ese pasillo, hasta que me encontré con esta imagen de Frangelico, que es un pintor italiano. Y me llamó muchísimo la atención, porque sin duda que la imagen esta de la enunciación es una imagen que se repite muy a menudo. Entiendo que Frangelico también tiene varias versiones de esta enunciación, pero esta de manera particular tiene dos cosas que me llamaron poderosamente la atención. Lo primero es el rostro de la Virgen. Es un rostro completamente diferente, no es una Virgen que esté extasiada, que parece que está iluminada por la noticia esa maravillosa de que va a ser una, como dice José L. de Sambalima en un soneto a la Virgen, de Ípara. Así como hay ovíparos y vivíparos, verdad, ella es de Ípara. Pero no parece muy emocionada con su futura experiencia, sino que más parece una mujer bastante, casi fría, frente al lecho. Y algunos críticos, posteriormente leí, aseguran que más parece una cortesana que una de las clásicas vírgenes. El cuadro es precioso, es pintado con muchísimo detalle, hay mucho miniaturismo en el trabajo que hace Frangelico. Los colores que tiene, realmente ese cuadro me produjo una sensación completamente diferente. Como te digo, no necesariamente por el contenido religioso, sino porque me pareció que era una cosa completamente distinta a lo que yo estaba viendo en ese ordenamiento de cuadros, ese rompía. Es un cuadro que siempre tengo presente. Cuando me preguntaron sobre qué cuadro quería hablar, contesté inmediatamente la enunciación. Bueno, agradecerte por la invitación a hablar sobre esta exposición del Prado en el centro de San Salvador, que sin duda es un hecho excepcional. No es frecuente que tengamos pinturas o al menos reproducciones del gran arte occidental, en este caso, en un espacio, dijéramos, que suele ser transitado y donde uno se encuentra cabinas telefónicas o ventas ambulantes y no necesariamente una exposición de cuadros. Eso es, dijéramos, es una audacia que yo creo que lo que hace es poner a prueba también la eficacia de este arte universal consagrado frente a un público que probablemente tampoco tiene demasiada idea que es el Prado y que es un arte clásico consagrado y que quizás se enfrenta a él de manera que se encuentra con un arte con el cual, de alguna forma, se encuentra familiarizado. Y quizás esos fueron los criterios que primaron a la hora de hacer una selección. No conozco cuáles son los criterios del curador, pero es un arte con el que estamos un poco más familiarizados en una cultura como la nuestra, que ha sido muy dominada por la cultura judeo-cristiana, pues encontrarse con poderosos, gente bien vestida, que denota, dijéramos, que tiene alteza, ¿verdad? y imágenes religiosas, divinidades, personas de poder y divinidades. Alguna que otra un poco más profana, pero que tiene algún sentido religioso, que son estos desnudos que están ahí medio vaporosos, que dijéramos la televisión y la prensa nos tienen ya más acostumbrados a que esas cosas sean un poco más cotidianas. Yo creo que la experiencia ha sido buena y de toda esa serie de pinturas, como te dije, la que a mí me parece como más notable, de manera personal, es la enunciación de Frangelico, este pintor italiano. No porque yo sea una persona religiosa o católica o cristiana, que no lo soy, pero fue para mí muy, me pareció sobrecogedor, esta escena que es bastante conocida, que ha sido repetida a lo largo de toda la historia de las artes, que es ese momento de la enunciación cuando esta mujer, que es una mujer común y corriente, se convierte en la paridora de Dios. Es un mito que ha marcado la cultura occidental, la cultura cristiana, católica, pero independientemente de esto, fue la expresión de María, donde no tiene una expresión de una mujer que está ilusionada, que en éxtasis por el hecho de convertirse en la paridora del Dios, sino que es una mujer que se mira bastante casi fría, casi aburrida y normal, como no sabiendo qué es lo que le está ocurriendo. No creo haber visto otra imagen de la enunciación que tenga, esa mujer tenga una expresión como esta, y es un aprecio sobrecogedor en ese momento y es una de las pinturas que tengo como mis favoritas.